que él inauguró en Puerto Madryn, la casa de Dani, en su propia casa, así que es literal lo de la casa de Dani, ahí al fondo es una sala de música y rodeado de diferentes stands para comer, para tomar algo, para disfrutar del fueguito al aire libre, muy copado, una propuesta distinta, yo le decía a Dani, no a Madryn, a todo, a mí es distinto a todos los lugares donde uno ha podido escuchar o ver alguna banda. Bueno, lo que pasa es que también, como nosotros no somos gente del palo, del bar o del papo, sino que somos músicos de rock, yo en mi caso de toda la vida, capaz que ven las cosas desde otro punto, ¿no? Y bueno, busqué mucho por el lado del audio, que sea un lugar confortable, que se escuche bien, que no te mate, que no te mate el audio, que sea bueno pero que no te mate, de hecho te fijás que nosotros utilizamos ponerle cabinas acrílicas para la batería, eso te iba a decir, todo para que, o esto eso, inclusive tenemos algunas discusiones con CEO y Max, porque claro, es un tema el audio hecho de esa manera, ¿viste? Pero lo que pasa es que yo digo, yo me quiero sentar en la primera fila cuando estamos ensayando, como si yo fuera el espectador, y quiero que ni la guitarra ni el tambor me rompa la cabeza, ¿viste? Porque es un tema, esas dos cosas principalmente, ¿no? De los agudos y los medios de la guitarra, y el tambor de la batería, porque los tones y todo eso no es tanto, el bombo menos, pero el tambor, nosotros tenemos, Víctor, le pega la bata bastante, es fuerte, y el tambor te obliga a manejar capaz un volumen de amplificador que normalmente no usarías, pero bueno, la verdad que lo necesitas, porque el tambor es el que está sonando fuerte, y bueno, empezamos por ahí, por ese lado, ¿viste? Un laburo, y este, sacarla, poner la cabina, para, viste, bueno. Sí, puliendo. Pero bueno, yo le dije, mirá, para mí esta etapa es así, yo, para mí la prioridad es el público. El público se tiene que sentir bien, no quiero más esto, mirá, está buenísimo, pero está un poco fuerte. Eso para mí, si era un garrón que me lo diga. Claro, salí como aturdido, que no me pasó, yo fui, y lo escuché a Dani, la semana, el fin de pasado, un lujo, este, aparte, está muy cerca, se escucha muy bien, entonces, hay buena interacción con el público, el sonido, como dice Dani, no te revienta, lo podría, tranquilamente, porque estás ahí, es un lugar chiquito, digamos, o sea, comparado con, por ejemplo, la usina cultural. Sí, sí, sí. Entra 55 personas sentadas. Que tampoco es tan chiquito, si lo podés pensar, no son 20, 25 personas, ¿no? No, no, no. No, pero era un... Era una pizzería, querés decir, pero... No, el tamaño... Una sala que está buena, justa. Sí, el tamaño estuvo, porque yo pensaba un lugar que también sirva, por ejemplo, para filmar un video, para hacer un videito en vivo. Ah, pero tenés espacio para poner la cámara y tirar. Claro, pero, ¿qué pasa? Nos vamos a un tamaño, el doble de eso, y es el doble de muchas cosas. El audio ya no es igual, los paneles acústicos que tenés que poner son muchos más, todo es el doble. Claro. Y yo en un momento pensé, no, es una locura, vamos a terminar en un presupuesto, y lo que nos va a pasar es que nos vamos a demorar mucho en terminar. De hecho, este, yo... Mi idea era ver si podía arrancar en febrero, mirá cuando arrancamos. Y arrancamos, porque yo un día dije, loco, ya está. El día 28 de mayo arranco. De cosas para arrancar, para voler, para... Sí, y vamos, vamos, mejorando. No se notó, ¿eh? Yo estuve ahí y no me di cuenta de qué le faltaba, pero estaba, no sé, reunía todas las características, la verdad, para ir a disfrutar, el que le gusta el estilo, ideal. Y era un lugar, creo que está pensado muy, muy, muy para la gente que le gusta escuchar rock, ¿viste? Todo, desde lo que vos viste afuera, que decís... Va, música en vivo en general. Transformé mi colectivo en una cervecería. Sí. Sí, sí, sí. El histórico Bondi, ¿no? Sí. ¿Cómo es el apodo? Móvil rock. El móvil rock. Bueno, el móvil rock, cervecería móvil rock. Claro, ahora es una móvil birra. Móvil birra. Pero bueno, era una buena... Las chicas que nos apoyaron esto, con Mariana a la cabeza, lo querían hacer igual, y ya iban a armar algo afuera, digo, mirá, está haciendo un frío este año, viste, grosso, digo, ¿sabés lo que vas a hacer vos acá vendiendo cerveza? Te vas a morir de frío acá. Y en un momento digo, ¿y por qué no lo llevamos arriba del micro? Sacamos todo lo que está adelante, y bueno, de hecho, terminó así. Y el otro está... Me parece una gran idea. Y el otro está en la sala doble, la que se alquila. Claro. Y me pareció bueno, no sacamos ni las cosas de la sala, todo. Vos vas con pronchor y podés ver que hay batería, la guitarra, todo eso. Sí, los postres, qué sé yo. Sí, sí, todo, cosas que, qué sé yo, que no son tan comunes de ver, Encima me las... No las tramo con la compañera. Todo. Una bondiola. Sí, sí. Oh, Dios mío, qué rico que todo. La cerveza tirada de... Sí, vos dijiste Mariana, pero la birra era de pulpo. Era de pulpo, sí. Era de pulpo, riquísima, de las más ricas de Madrid, clarito. Así que, con muchos puntos a favor, porque también vas a... El que va a escuchar una banda, sí, que no te la vas a poner y a escuchar un festival de 62.000 bandas, ¿viste cómo hacen algunos chistes? Va a escuchar, puntual, a disfrutar, y bueno, entonces tomás bien, morfás bien, te escuchás un buen show, me parece que reúne muchas características piolas, para no dejar morir al rock de Dani, ¿o no? Claro. Y bueno, el nombre de la casa de Dani no lo puse yo. ¿Cómo fue? Porque los chicos estaban buscando el nombre y viste que eso originalmente era un galpón. Sí. Entonces empiezan los nombres, galpón, rock, todo eso. Pero digo, pero eso hubo y va a haber y de hecho hay uno ahora que se llama así. Ah, sí. Para el lado del dorello, por ahí. Por allá. Y este... No te cerraba. Y se va y dice, ¿sabés qué? Vamos a la casa de Dani. Eso es. Y bueno, quedamos todos ahí y digo, bueno, vamos con eso. Vamos con eso. Y el cartel de la entrada es espectacular. Bueno, todo ahí, exceptuando los paneles que los compramos, no podés fabricar eso. Claro. Lo demás hicimos todo, todo, hemos hecho albañil, carpintero, metalúrgico, los carteles, todo que viste ahí, eso, todo lo hicimos nosotros. Montado todo exclusivamente, o sea, producido y montado por ustedes mismos. Sí. Cuando decís usted, ¿querés nombrar? Sí, o sea, Víctor, Catoira, Cato, Seba, Max, es una banda de cinco. Seba y Max son los que menos ves, pero ellos están siempre. De hecho, esta es la primera vez que muchos años que yo no hice nada en la grabación del disco nuevo. ¿Qué quiere decir si no hiciste nada? Toqué. Tocaste. Nada, normalmente toqué, toqué la guitarra, canté. Sí. No te creo. No, no, no. ¿No te metiste? No, no. Es más, quedamos con Seba, vamos a ir escuchando, sí, venía y me traía lo que... Está perfecto, Seba. Si no me despego de eso, no te dejo que vos crezcas como técnico, digamos, ¿no? Sí. Y confío mucho en ellos porque saben bien lo que quiero, ¿entendés? Y laburan mucho ellos personalmente para sus cosas y para mejorar el audio. Pasa algo enseguida, Seba está investigando por qué, ¿viste? Y bueno... Vos estás hablando, Dani, de Raza Rock, el último disco. Exactamente. Porque vos agarrás y agarrás de al sur de 42 para acá, te vas a encontrar que la mayoría de las cosas las hacía yo. Sí. Inclusive a veces todos los instrumentos y todo eso. Pero no quería eso ya, ¿viste? Creo que tengo una banda muy fluida en la cual la pasamos muy bien. Y repartir un poco. Claro, y no solamente eso, sino que yo confiaba. El disco fue grabado tocando de una, la base, guitarra, bajo batería. Fue tocada todos juntos en la sala, un, dos, tres, vamos. Hay algún tema que se llama... La vieja escuela, digamos. El libro triste es una toma, única toma que hicimos el tema y dijimos, ya está. Ya está, quedó bien. Bueno, pero... Pero pará, eso se hacía antes, ¿verdad? Sí. Era el viejo estilo de los Beatles grabado así, Sí, ¿está hablando? Esto arrancó todo, bueno, una por la banda y por otra cosa, que yo soy un gran admirador de Eddie Van Halen de toda la vida y todo el mundo homenajea a Eddie Van Halen tocando erupción, tocando temas de ellos, todo que me parece perfecto. Yo acá lo hice de otra manera, grabé como él grababa. 1, 2, 3 y si el final quedó un poquito esparramado, no me importa. Si la toma está buena, está cálida, te hace mover la patita, es más importante. Eso es más importante de que un ton, ya hay algunas, por veces, de la guitarra que a mí, capaz que en otra época las hubiera hecho de vuelta. Ni loco, que estás, a veces te ponés, te enfermás con una partecita que dura 3, 4, 5 segundos en un tema que dura 3 minutos. Si lo pensás bien, no tiene mucho sentido ni mucha lógica. Además, un berretín de uno, por ahí, porque yo, que soy aficionado a la música y no se toca ni el timbre, no lo voy a escuchar eso. Eso que por ahí vos le diste tantas rocas o 3, 4 segundos que decís, ¿no? ¿o sí? Puede ser o no, pero el problema es que lo escucho yo. Ah, por eso, un berretín del músico, del autor. Vos querés que salga todo 10. Sí, sí. De alguna manera, te entiendo porque en nuestra profesión siempre todo es perfectible. Vos podés escribir una nota y volver a escribirla y volver a escribirla 50 veces le vas a encontrar 50 errores. Sí, sí. Pero también en un momento hay que entregarla y publicarla, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hay cosas que se pueden hacer, o sea, si yo ya tengo la banda ensayada, ¿para qué me voy a poner a hacer todo yo y perder de registrar eso? Entonces vino por ahí y esa era la forma que grabó Van Halen durante muchos años. Todos los discos y las cosas que vos escuchás de Van Halen hay cosas todas que te toma uno, además tienen el disco 5.000, 150 de ellos, arranca con un tolbar de una consola que aprieta el técnico y dice Take One y el tema quedó así, ¿entendés? Qué impresionante, ¿no? Y bueno, pero es eso, ¿viste? La confianza es saber que lo tenés. Después podés estar un poquito más para acá, un poco más para allá y bueno, eso, nada más. Estamos escuchando y compartiendo en la mañana del Alamucuraco Daniel Rodríguez, artista madrinense, por si alguno está perdido, la excusa de la entrevista es la inauguración de su nueva sala. ¿Cómo le decís vos? ¿Espacio? ¿Cómo le decís? Sí, la Casa de Dani. La Casa de Dani y por otro. Pensamos en lo originalmente como un centro cultural. Yo te iba a decir porque es el típico centro cultural o espacio cultural. Sí, por ahí y este tiene una segunda etapa que es ahora estamos viendo de que nos queda un poco de tiempo para hacer el escenario de afuera y unas gradas con con unas mesas y cosas pensando más para diciembre para el veranito. Sí, sí. Hermoso porque ese lugar afuera está bueno en verano. Sí, y lo pensamos porque confiamos en el lugar y la verdad que no por criticar a nada, ¿viste? pero a veces vos vas a tocar en un lugar donde estás tocando y hay cuatro chabones que no le gusta lo que vos estás haciendo y estar en la barra contando chistes y riéndose y no es una cosa muy agradable para el músico pasar ese momento, ¿viste? Entonces pensé, digo, bueno, hay que hacer un lugar pensado de otra manera y... ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo le sacás eso? ¿Cómo corregir? Y lo hacés como lo hicimos nosotros. No te va a pasar ahí. No, el que está dentro de ahí si querés ir a echarle a caer de risa salí. Bueno, por eso, por eso. Lo que pasa es que a veces los espacios o la estructura o el lugar que vos elegiste para hacerlo te obliga a hacer todo en un ámbito muy reducido y entonces, bueno, después me tuve que acostumbrar a esto del break de parar en el tema 9 para que la gente salga un poco y todo eso. Yo siempre toqué el show. De un saque. Claro, yo de una. Todo el show de una. Sí, sí. Con una pausita así que era chiquitita para el final. Las veces que lo he hecho me ha costado pero bueno, esta vez no. Es como enfriarse para jugar a la pelota. bueno, pero creo que nos fuimos mentalizando lo que hacíamos en los últimos tiempos y salíamos así. Hacíamos y parábamos íbamos fuera 10 minutos, 15, bueno, vamos para adentro otra vez. Y nos permite esto, por ejemplo, este fin de va a haber dos bandas juntas tocando, no nosotros. Son dos bandas que se armaron ahí en la sala. No han tocado en ningún lado. Son bandas nuevas. O sea, hacen su debut en la casa de Dani este sábado. Sí, como siempre. De 20 en adelante toca la primera banda a las 22. Bien. Y bueno, van a ser así. Van a tocar ocho temas o nueve cada uno. O sea, que en el break cuando volvés tenés la segunda banda. Está bien. ¿Entendés? Sí. Entonces, nos fuimos dando cuenta que estaba, que estaba bueno por muchos aspectos el formato este que elegimos, ¿no? Eso de la pausa en el medio, una pausa más larga, porque, claro, yo que estuve el último sábado, lo que está bueno en la pausa es que, por ejemplo, entraste con una cerveza, ¿no? O te estabas tomando la cerveza y empezó a tocar Dani o la banda que sea y te terminaste la birra y no te vas a parar en el medio de un tema o de otro. Entonces esperás. Decís, bueno, en algún momento pararán. Entonces ese parate dura un ratito, te puede ir a morfar algo, fuga un pucho, ¿entendés? Y volvés ya recargado para... Yo pensé que era el final, pero tocaron casi lo mismo que... Sí, está justo en la mitad. Hicimos, en este caso, nueve temas la primera parte y ocho temas la segunda parte. Claro, yo pensé que iban a volver para dos, tres temitas como se hace siempre y chau, y no, fue toda una buena segunda parte. Sí, sí, sí. Inclusive, previmos un tema para el final porque nos imaginamos, no es como en otro lugar que, que vos te vas por el escenario y la gente no te ve. Ahí terminá, colgá la guitarra y empezá a saludar a la gente. Sí, claro. Estamos todos juntos. Estamos ahí. ¿Viste? Sí. Y bueno, ese también, ese intercambio, es genial, ¿viste? Porque te ves con la gente. Eso te iba a preguntar, ¿te gusta vos eso? sí, sí. ¿Tenés tiempo para, mientras estás tocando y escuchando todo, además mirando las expresiones de la... Sí, sí, sí. Te cuelga y ves miradas de gente que está compenetrada con el momento, ¿viste? Así que es muy, muy gratificante, ¿viste? Empuja, nos empuja a nosotros también. Claro. Porque esto es todo unida y vuelta, ¿viste? Lo peor que te puede pasar cuando vos estás en un show es que eso... No te están escuchando. O que la noche es una noche fría porque puede pasar fría en el sentido no de temperatura, sino que la gente está muy calma o se da a veces eso porque eso nunca lo preparás, digamos. Sí. Y bueno, ese intercambio cuesta un poco más o la gente está capaz muy para escuchar y no quiere cantar. Sí, no se quiere mover, no quiere participar. Está para escuchar, sentar. Bueno, los dos shows que hicimos nosotros hasta ahora fueron un toque distinto. El primero fue la gente estaba más para escuchar y este fue mucho más participativo. La gente, cualquier cosa que hacía la gente respondía de toque, ¿viste? Y te permite ir un poco más y un poco más y un poco más y a lo último me tenía que bajar. Estuvo muy bueno. La casa de Dani que además, bueno, no sé si lo contamos al aire o fuera del aire, pero por lo menos en el show que pasó, después hablaremos del que viene, tocaste ya temas nuevos de tu último disco que está en Spotify, digo, para la gente que está interesada lo puede escuchar. Sí. No sé si en otro formato también lo tenés. Está en YouTube y en Spotify. Sí, hicimos un tema que es el que arranca el disco, que lo hicimos no porque es el tema que arranca el disco, sino porque ese tema se llama De Acá, pero De Acá es, no De Acá, no ese De Acá, sino el De Acá de Madre. Pero yo le he pedido hace tiempo que venía hablando, digo, ¿se dieron cuenta que hay mucha gente que en Madre hace temas propios y la gente no le canta acá al lugar? No habla de acá. Claro, o de gente de acá, ¿viste? Personajes de acá, no sé, ¿viste? hay un montón de historias. Sí, ¿entendés? Y eso me llamó la atención y ahí con esa idea salió este tema que es un poco una descripción de lo que es vivir acá, ¿viste? Amor por este lugar donde brilla el sol, ¿viste? Rambla junto al mar, más calmo que conocí. Claro, entonces, claro, una descripción, pero hay que, pero yo, ¿viste? Digo, bueno, tiene que ser una descripción no poética, no tan poética, sino más que está metida dentro de un tema de rock. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Creo que está cumplido, ¿viste? Eso es objetivo. Y bueno. Tiene sentimiento el tema. Eso es lo que me va a mí la situación de que me dio, que lo había escuchado antes de ir y después lo escuché ahí, ¿no? Me parece como que, y aparte la introducción que vos dijiste, ¿no? Como que, se dan cuenta que vivimos en un paraíso y es así, es así. Siempre que te vas de Manning y volvés, decís, che, qué lindo que es, ¿no? No, no, entrar a Manning por cualquier acceso que bajes, es la mejor sensación que he tenido viajando, llegar acá. Llegar. Cualquiera de las entradas, como lo ves de distintos ángulos, ¿no? El mar hacia la izquierda si venís por la entrada al bar, digamos, o de frente si venís por la tren, ¿no? Eso me parece que está bueno. Es el único que tocaste de... Bueno, después los... No, de ese disco el último. Es el único, el único, sí. Y además, estuviste muy productivo porque, yendo para atrás, tenés dos discos en los últimos dos años, además de este. Sí, sí. Eso repasaba. La última salida. La última salida, en relación mucho a la pandemia, ¿no? Claro, porque fue típico así, ¿viste? Cuando salió la pandemia, a veces pensábamos, bueno, esto es un mes, sí, un año y medio. Entonces, en un momento, cuando ya no sabes mucho qué hacer, es investigar que tiene un teclado Yamaha y que tiene una máquina de ritmo muy buena y digo, bueno, porque esa primera etapa era heavy para salir. Había controles por todos lados, te pedían documentos y, bueno, entonces, Manchu, fue terrible. hice la última salida con algunas cosas que ya tenía en mente y después, como se demoraba, hice la última salida fase dos, que es un disco que nunca había hecho. Hice temas de otros artistas argentinos, con los cuales he tocado y con los cuales yo tenía una gran admirador de pibe, ¿viste? Admiración, digamos. Y, bueno, y ya venía este cambio de audio y de un poquito un rock más, con un toque más de blusero, viene desde al sur del 42 para acá. Y algunos temas de ahí también incorporamos. Claro. Y el último tema que tocamos, que yo contaba la historia que se llama 60 el tema, que fue un disquito que hice para gente amiga que se llama 60, justamente porque cumplía 60 años. Sí. Y por eso conté la historia que hice un tema de un solo acorde, que voy a decir, bueno, con esta experiencia que tenés, que es una cosa más elaborada, yo dije, ¿por qué no? Al revés. Al revés. Simplificaste al... Al máximo. Al máximo. Al máximo. Y, este... Yo, por ejemplo, que no tengo ni idea, si no me decís ni me doy cuenta. Yo no me doy cuenta. Ah, bueno, bueno, está bien, pero bueno, esa es una anécdota. Si no me avisás que vas a tocar con un solo acorde o... Sí. No me doy cuenta. Igual, yo pienso que esas cosas también suceden porque yo tengo esta... este pensamiento o esta idea. La mayoría de la gente que te va a ver capaz que no es música. Escucha música todo el tiempo y entiende la música de una parte visceral. Sí. ¿Entendés? O sea, la música le gusta no está analizando si te ha hecho en la mayor y si el solo es ir a disminuir. No, no analiza eso. No tengo ni idea de eso. Lo sentís, como decimos, ¿no? Más visceral. Claro, que te llega, te atraviesa. Es decir, la parte del solo de guitarra me voló la cabeza. Sí. No saben qué está hecho ni cosa. Algo que le... Me generó una emoción. Sí, esto... Eso, ¿veste? Sí. O al revés, esto, no sé, no me gustó. Pero después otro te dice, claro, no te gustó porque esto y por lo otro tiene un lenguaje. Bueno, pero el análisis se lo va a hacer más un músico que la gente... Que va a escuchar. Exactamente. Nosotros también tenemos muchos amigos músicos que vienen a los shows. No me imagino. Uno va a los shows también de amigos y yo también cuando voy así no me pongo a analizar. Y no, te volvés loco, ¿no? No, no. Estás ahí disfrutar lo que está pasando. Está bien, pero tenés el oído muy entrenado. Me pasa que las veces que salí a tomar una cervecita acá con el compañero, me refiero a Marco Rodríguez que está operando, el hijo de Dani, que es indefectible que se te cruza por ahí y hay algo que dice, ay, esto, no lo puedo tolerar. Claro. Sí, es muy burdo. Sí, es muy burdo. Pero está bueno también. Y me imagino, Dani, eso que lo hiciste también pensando en tu grupo de amigos, en tu gente también, ¿no? Un poco ser el anfitrión para que siga el rock ahí en tu casa, porque es eso. Sí, tal cual. Y es que todo arranca un poquito también porque la pandemia a mí me hizo darme cuenta, viajé mucho los últimos años laburando para todos lados con el colectivo, ¿viste? Y lo de la pandemia lo que me hizo dar cuenta es que me arreglaba igual sin irme a mil kilómetros de acá, ¿viste? Y con todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, el micro, el viaje, las cosas que vos no podés planear, del viaje, del viaje, todo eso, y armé una sala como para que los músicos pudieran venir a ensayar. Y bueno, ese es un poquito el principio de todo esto, porque eso me trajo una relación con un montón de gente que de otra manera capaz que ni siquiera me la cruzo, ¿viste? por distintas razones, porque maneja otros horarios, porque está... Ah, entiendo, sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Y... Lo conoces toda la vida pero ahí te cuesta coincidir. Sí, o vas a ver una banda pero él no es muy de ese palo de la banda entonces tampoco te lo cruzás. Claro. Referiéndome a uno, ¿no? Sí, sí. Y me trajo una relación muy amistosa con la gente que viene a ensayar, ¿viste? Muy, muy, después pensamos en un fogón afuera para que lo... Está buenísimo. Bueno, claro, cuando vienen y ensayan algunos va haciendo algo y esas cosas y, bueno, pensé, digo, bueno, esto puede tener una continuidad, ¿viste? Y... Y bueno, ese fue, digamos, el primer escalón. De ahí a ahora hay que hacer muchas cosas pero, bueno, me pareció que también todo el trabajo que generaba iba a ser una gran base para la banda, ¿viste? Claro. Porque muchas horas de juntarse, hacer cosas hacer equipo, digamos, el famoso vestuario, ¿no? Puedo entrar a la casa de Dani, ¿viste? La pared grosa que hay de este lado con los paneles acústicos bastante altas, ¿cierto? Sí, zarpadas. Esa pared la decimos nosotros íntegra. Tengo la foto el primer día y yo decí, cuando la ves, ahora, vos te das cuenta que fue un laburón, ¿viste? Bueno, pero también eso lo que generó el vínculo y la fuerza de la banda interior para seguir y para todas las cosas que se te pueden pasar. Una noche mala la podemos tener cualquiera. Obvio. El tema pasa por cuánto resto o cuánto fondo vos tenés para que eso no sea tan importante. Claro. O sea, yo lo otro día me pasó. Tuvimos una pavada, se sacó el antipop del micrófono del condensador y ha sido un ruido raro, o sea, como muy agudo ni bien empezamos. Bueno, te pones condicionado así, pero tanto el laburo te fijás en la parte técnica falleó una pavada del micrófono. Se cambia el micrófono y listo, estás bien. Eso es verdad también, El medio vaso lleno, medio vaso vacío. Claro. Que ahí tenés el vaso muy lleno. Si mirás eso nada más, pero hay gente que eso lo trastornó, le cambió la noche, se puso de mal humor, no le gustó más. ¿Sabés qué pasa? Es decir, ¿Para qué tanto? Lo que pasa es que en el rock vos hoy tenés, ponéle una fecha, venís ensayando capaz esa fecha hace un mes. Entonces, no es que te pasó algo medianamente grave por ahí se te plantó el cabezal de la guitarra. Es un problemón porque capaz que vos decís, tenés el momento pensando, la próxima fecha la tengo en dos meses. O sea, lo que no puse a hacer hoy tenés que esperar dos meses. ¿Entendés? Entonces, no deja de ser una presión, algo que te tiene con incertidumbre, digamos, ¿viste? Sí. Pero bueno, como te digo yo, si vos estás fuerte, eso lo vas a tomar de una manera. Si no estás tan fuerte, tenés la banda un poquito agarrada de así, pequeños alfileres, tal vez eso puede ser un problema grave y pasar una noche un poquito hasta desagradable. Sí, sí. Incómoda. Sí, incómoda. No la disfrutaste. Eso. Exactamente. Bueno, Dani, esto ya lleva dos fechas, ¿verdad? Dos fechas, sí. Bien, la inauguración, la del sábado pasado, en las dos estuviste tocando vos. Sí. Pero ahora no tocas el sábado que viene. No, tocan estas dos bandas. ¿Cómo es el manejo del lugar? Eso explícale un poco el que quiere decir. Yo, si estoy escuchando otra vez, estoy re manija. Si te gusta el rock, estás re manija. No lo conocés, y decís, uy, quiero ir. El lugar habrá las 20 horas. Puedo, puede y cualquiera. Ese es el tema. Esta primera fecha nosotros la hicimos solo para invitados. Está bien. Porque lo que nos pasó fue esto. No, se te va de las manos, no entra la gente. Familianes, mucha gente que nos ayudó en este proyecto, prensa, gente que a veces por ahí haces un evento y te olvidás un poco, ¿viste? Y yo digo, no, no hagamos eso, porque yo prefiero hacer una o dos fechas más y que las primeras fechas decían, bueno, invita a fulano, me gana, a este todavía te sacó fotos. Lo tenés que invitar, tenés que regalarle una birra, ¿entendés? Todo eso. Y cuando nos pusimos a sumar dijimos, bueno, si tenemos 55 personas sentadas, necesitamos hacer una o dos fechas con todos los invitados. Y después seguiremos, ¿viste? Esa ley. Y sí. Así que llegás a las 20, 20, 21, la banda toca puntualmente a las 22. Sí, sí, empezó puntualmente. Puntualmente a las 22. Claro, Toca 40, 45 minutos y hay un bache de 20, más o menos, y se hacen los siguientes 45 minutos. Aunque haya dos bandas, igual yo no quería que toquen una hora y media cada banda. Claro. No, porque la segunda que toca se perdió de alguna manera. Entonces yo dije, mirá, más corto y si hace falta hacemos más fechas. Claro. Pero no una cosa, me parecía que iba a funcionar mucho mejor para la gente y para las bandas. Sí. Y que la gente prefiero que se vaya a que me diga... Me quede remanij. ¿Cuándo es el próximo? Claro. Y no que alguno de los últimos tres temas lo ha votado la situación. Claro. ¿Me entendés? O todas esas cosas. Y este... Eso nada más. Y... O sea que según la fecha se va a ir contando, bueno, cómo es la modalidad. Ahora el 25 no vamos a hacer fecha. El otro, está bien. Sí, porque lo que vamos a hacer ahora es directamente dos fechas en julio para presentar de raza rock. Está bien. Nos vamos derecho ahí otra vez nosotros. Después de este show. Después de este show de las dos bandas que le gustan este sábado y las entradas las reparten las propias bandas. O sea que se están encargando este... Exactamente. Después se para hasta que se presenta de raza rock. Sí. Está bien. Entonces en definitiva pensamos hacer dos fechas. El 2 y el 9 de julio. Ahí en lo mismo que hicimos el mismo formato de dos fechas para presentar de raza rock. Perfecto. Y después vienen bueno, así no te voy a fechas pero vienen otras bandas porque tengo como hay como 14 bandas en San Andorazara. Ah, un montón. De distintos estilos. Así que después vienen otras bandas y después tengo algunas locuras para hacer, ¿viste? Por ejemplo, no vas a adelantar mucho pero... ¿Y te puedo contar algo? Ponerle Dani las chicas primero. Ah. Son temas de Dani cantados todos por mujeres. Me encantó. Me encantó. Esa es una de las locuras. Una de las locuras. En vez de volver a hacer una fecha ponerle la última salida como la hicimos. Bueno, yo toco y que las chicas canten. Es buenísimo. Me parece buenísimo. Bueno, una cosita así fue como para darle un poco también de espontaneidad y que tengo un montón de gente amiga. Nosotros hicimos unos shows cuando teníamos la banda con Marcos y con Mariano Zanino. Tuvimos dos chicas que hacían coros. Mariana y Brenda. Y fue muy... Qué lindo que queda en el rock. Fue muy gratificante laburar con ellas, ¿viste? Ajá. Y bueno... ¿Fue la chica que saludaste ahí en el show el otro día? No, no. No, no. Ah, esa es otra. Esa es otra. Esa es Nati que ha cantado varias veces con los chicos con la banda de Marcos. ¿Con Garage? La Club Zapa, ¿no? Ah, el Club Zapa es la otra. Claro, ahí hay varias chicas que cantan y ella es una. Sí, muy bien. He visto algunas. Y este... Bueno, obviamente alguna que me saludaron ya te dice ¡Ay, yo quiero tocar acá! Yo quiero tocar acá, ¿viste? Y bueno, por eso me ocurrió que esa era una movida que se podía hacer y que cada uno le dé... Yo cuando hago cosas así le doy vía libre a la interpretación. Claro. No quiero que la persona venga y se ponga a sacar que lo quiera cantar como lo canto yo, que... Metelo como a vos más te gusta. Claro. Que quede bien nomás. Claro, la idea es eso, ¿no? Así que bueno, veremos. Ya los... lo anunciaremos para su momento, digamos. Algo más, Dani, que quieras charlar, que quieras compartir. Yo le voy a decir a Marco si para cerrar podríamos elegir algo del nuevo disco para la gente que se vaya familiarizando. Sí. Y bueno, gracias por venir a la radio. Celebrar una nueva sala cultural en Madrid que siempre es bueno y encima de rock. Así que doble huevo. Una cosita, te digo del disco nuevo. Dale. El disco tiene, aparte de temas nuevos, la gran mayoría, sobre el final, tiene un compilado de factor, porque se me ocurrió hacer un compilado porque hay cosas de factor que no puedo evitar. La gente me pide, ojo malo de tanto en tanto, en su combo, todo eso. Apreté eso en siete minutos y hice un compilado a siete minutos donde están todos pedazos de temas de esa época. Así que ese... Para los fans, un lujo. Claro, y a mí me evita tener que tocar media hora de factor en siete minutos, te lo canto todo. Bueno, y hay un tema también de la última salida tocado en vez de como fue hecho en la última salida con máquinas de ritmo y computadora, tocado con la banda tocando de verdad. Y que tiene en el medio... Ah, está bien. Ese tema en el medio tiene otro pequeño compilado de Zepel. ¡Opa! Tiene un pedacito en el medio que tiene varios riffs todos enlatados de Led Zeppelin. Y bueno, eso también lo tenés todo en The Raza Rock. Así que ya está en YouTube, ya está en Spotify. Y bueno, la idea es esto también de acá a fin de año ir haciendo una grabación en vivo de ese disco. ¿Desde The Raza Rock grabarlo en vivo? ¿Hace una versión vivo de The Raza Rock? Exactamente. Bueno, tenés lugar donde hacerlo. Sí, bueno. Y después me imagino que vendrá el DVD de La Casa de Dani. ¿Por qué no? Bueno. Varios shows ahí, ¿eh? Me estás metiendo bastante laburo. Acordate que tengo 63 años. Bueno, me está entero. Está entero. O no. ¿Cómo dice el tema de los 60? Sentirte vivo. Sí. ¿Te sentís vivo o no ahí? ¿Cómo le parece? ¿Viste? Sentirme vivo a los 60 es importante para mí. Para él. Claro. Decíamos loco. Esas son las chicas. Claro. Porque como ellas cantaban la parte esa, entonces, en vez de para mí era para él. Para él. Bueno, es... Bueno, todas esas anécdotas. Inclusive, fue muy loco porque nosotros viajamos con las chicas. Fuimos a hacer show a Playa Unión, a Pirámide, todo. Y este... Es muy bueno porque es una forma de integrar en serio las mujeres a esto. Claro. Porque viajás en un micro donde podés venir durmiendo también y todo eso. Y es una forma respetuosa de incorporarlas al rock, ¿viste? Obvio. Incorporarlas de verdad. Sí, sí, sí. Y estoy bien... No tenerla decorada como era antes. Estoy bien a los 63, pero cuando me levanto a veces cuesta un poquito. ¿Sí? Sí, sí, cuesta un poquito. Dani, gracias por venir. Como siempre, es tu casa, así que te esperamos siempre y bueno, en algún momento iremos a hacer alguna notita, algún videíto ahí a la casa de Dani. ¿Cómo no? Podemos hacer algo ahí, sí. Dale, dale. Che, ¿con qué nos vamos? Pedile ahí a Marcos. Yo, a ver... Sí, mandá de acá. Vamos. Sí. De acá entonces, del último disco, del último trabajo de R, de Raza Rock que puede escuchar en Spotify y en YouTube. Gracias, Dani. Abrazo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!